de la isla del encanto puerto rico como usted le gusta para toda américa latina y europa todo el que habla español y nos entienda esto es corriendo sobre 50 el podcast transmitiendo desde las piedras puerto rico el 280 en la calle roma y desde una nueva localización el señor jose como estamos gente estoy por acá en carolina visitando a mi esposa que está en university por este año estamos por acá disfrutando del campus bien bonito de north carolina en un estado muy bonito también así que pasándolo bien este mejorando que estoy en un ambiente universitario y tengo que mantener un nivel más y aparte de eso tenemos hoy un invitado que aparte de que tiene su negocio y todo esto es profesor también de la materia que vamos a traer hoy que es un tema que creo que le va le va a gustar a mucha gente y y de hecho vamos a aclarar algunas dudas también para gente que tenga dudas acerca del tema y nada looking forward como dice el americano este no pasa nada pero va a la vara tú no estás en new carolina y lulu te siguió los luvos vienen a todas partes me lo va es parte ya de de englomerado otero bueno antes de continuar vamos a empezar vamos a vamos a dar a dar el anuncio al principio en vez del final porque entonces la gente oye la música de plena y y nada, lo que queremos decirles es que recuerden que Corriendo Sobre 50 está en todas las plataformas de podcast, habidas y por haber así que dele follow, dele subscribe y escúchenos estamos tirando unos episodios bien buenos como siempre, pero para que nos descubra y nos comparta, buen contenido buen contenido también estamos en todas las plataformas de redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Corriendo Sobre 50 Podcast, y solamente en Twitter, cambia, consideramos el podcast CS50 y en el día de hoy tenemos un invitado que el señor Otero contactó por allá, un buen amigo él es profesor terapéutico de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de CUPAY tiene licencia en masaje terapéutico de Energy Wellness Studio también es profesor de masaje en el Instituto de Estética Europea Neoesthetic y nos acompaña en la tarde de hoy para hablar del masaje terapéutico, estamos hablando del señor Javier Chiclana bienvenido Javier a Corriendo Sobre 50 gracias, gracias por la invitación este, bien bien complacido de haber recibido esa invitación en una hora que no me esperaba ya como abrir celular y dije, no voy a decir estos temas que a mi me encantan un podcast realmente es algo nuevo, la primera vez que estoy siendo invitado a un podcast yo tuve por ahí uno que lo dejé hace tiempo así que en verdad un placer inmenso el poder compartir de mi conocimiento de lo que es el masaje terapéutico, deportivo y cualquier duda pues para eso para eso estamos aquí pues si tuviste el podcast ya sabes lo que se pasa ya sabes como es esto no, pero ¿dónde tú estás Javier? este, ahora mismo en mi casa aquí en toda Puerto Rico ¿está en Puerto Rico? Puerto Rico sí, Puerto Rico todo aquí los coquis casi no se escuchan pues eres bendecido yo tengo una orquesta de grillos en la ventana que tú no tienes idea cuando Otero le da 7 de la noche 8 de la noche a la gente para grabar esto para mí me saco la maestría en editaje este para tratar de sacarlo así que señor Otero cuéntame no, agradeciendo a Javier que aceptó nuestra invitación y nada tenemos sin número de preguntas pero en verdad como estábamos hablando antes de entrar a la conversación nosotros vamos a dejar que Javier le explique bien lo que es un masaje terapéutico que conlleva cuál es la diferencia para diferentes edades como nosotros que estamos ya sobre los 50 y algunas veces queremos tirar nuestros maratones ultramaratones y tú sabes que el cuerpo pues sufre y tenemos que buscar esos alivios nada Javier los micrófonos son para ti antes que todo ¿cómo tú empezaste en esto Javier? ¿qué te trajo del masaje y específicamente esta rama? ya te bueno te voy a dar un resumen de toda mi vida en cierta forma porque tiene como es como un yo digo que siempre mi vida ha sido como un omelette este intento hacer una cosa sale otra y pues estamos donde estamos este yo en el 95 ya ahí más o menos pueden sacarle edad empecé a estudiar educación física no pude terminar por cosas de la vida trabajé en un montón de sitios desde cogiendo sol oficinas muchas cosas y una vez trabajando en un fast food no se me llegó esa loca idea quizás lo vi entrevistando no me acuerdo realmente de estudiar masaje lo vi como viable porque tenía que ver con el aspecto de los deportes que fue yo que yo me crié me crié jugando béisbol baloncesto bribol pisticampo tenis de mesa todo todo los deportes este y llegué a estudiar masaje cuando estudié en el momento que estaba estudiando masaje yo tuve la oportunidad de dirigir en la Academia Sagrado Corazón en Santurce los equipos de baloncesto y bolívar y después me pusieron como maestro de educación física y esto en el colegio sin tener completamente los estudios obviamente por toda la experiencia que tenía todo el conocimiento pues me dieron la oportunidad y justamente dos años después de estar en el colegio dando clases de educación física me pusieron a dar clases de masaje cursos cortos y ya llevo 21 años dando clases de masaje o sea que yo lo que digo siempre es que mi primera pasión pero obviamente es la parte de la pedagogía lo que es la educación que fue por lo que yo comencé ¿verdad? que fue la educación física y utilizo el masaje como segunda pasión para hacer lo que me gusta lo que me apasiona que es la educación de la nada una de mis estudiantes pues tú tenías un negocio Cristina y decidí en un momento dado su nave estaba grande y en verdad tener negocio conlleva un sacrificio de tiempo y ahí entonces ella me dice mira este o coge el negocio o lo cierro y vi una oportunidad de de un espacio donde yo pudiera traer diferentes terapeutas en un ambiente digno ¿verdad? para lo que es un profesional del masaje yo creo que todo el mundo conoce que el masaje es bien conocido en lo que son los los spas ¿verdad? que es este lugar donde se hace el pampering y pues obviamente pues quería dar un enfoque más más terapéutico deportivo por eso mi hashtag si entras a Energy Wellness Studio es hashtag noesobito eso es bueno eso es bueno eso es bueno tiene varios usos para nosotros que somos ya mayorcitos nos tenemos que recordar que antes las madres cuando lo que llamaban Santigual el Santigual era un masaje en el en el área del estómago que el muchacho se sentía mal o tenía cólico y cosas así y nos acordamos de eso eso era algo y te usaban todo tipo de de aceites aceites y cosas así y en tu caso le estoy limitó pero bueno ya tú sabes que te daban te daban te daban esos masajitos y después tú olías a como papá nadie se te acercaba al lado porque lo que olía era a menta a la banda agua agua maravilla este y agua florida y agua florida pero Javi cuando tú empezaste porque lo primero que uno piensa con masaje lo que uno piensa es primero en espada y y otras cosas más este en los últimos años fue que yo vine a a encontrar lo que era un masaje terapéutico porque en carreras en puerto rico pues hay personas que lo ofrecen y no no había relacionado una cosa con la otra este cuando cuando tú comenzaste en ese en la etapa de masaje te orientaste directamente ya al área deportiva o te ibas a dedicar a otra a otra cosa como surgió eso de masaje terapéutico esa esa es otra otra historia interesante porque en el proceso de yo buscar sitios de masaje fui a una un chinchorrito ahí en Bayamón en la 167 que decía damos clases de masaje y me metí ahí un cursito de 200 horas este estamos hablando hace 21 años atrás que obviamente como tú dices el masaje como hoy en día es conocido pues no era la cuestión es que hasta que un día por Miramar donde estaba la YWCA que ahora está lo del Instituto de Música creo que es ahí en la Hoar yo miro hacia un edificio que tiene unos cristales y veo gente dando masajes y yo como que me estuvo curioso y pues me paré y como estaba en esa búsqueda y llegué a lo que era la mesón de Estetik hoy en día se menciona por ahí pero eso no es nada de lo que era la mesón de Estetik de aquel momento y me dijeron mira es un curso de mil horas eso está certificado obviamente por el Departamento de Educación tiene becas tiene una certificación del Instituto de Masaje Terapéutico de Barcelona o sea porque los maestros que en aquel momento estaban allí ofreciendo ese curso ese currículum era del Instituto de Masaje Terapéutico de Barcelona y Master por eso en honor a ello es que yo creo verdad mi página educativa que es y Master PR que era subí reciente donde cambié el nombre reciente y en aquel momento en España lo que es Europa el masaje y toda esta parte holística es bien diferente a lo que se conoce en el área occidental en aquel momento que hace 10 años aquí fue que surgió la ley con la licencia y se revolvó en 2011 en aquel momento cuando yo estudié me enseñaron kinesiología aplicada estructural masaje chiatsu deportivo o sea quiro masaje miotensivo vino un osteópata nos dio clase de más o menos un movimiento parecido a lo que hace un quiropráctico pero más estiramiento verdad porque obviamente en aquel momento no estaba tan regulada la quiropraxia pero tampoco era permitido trabajar esa forma aquí en Puerto Rico este la cuestión es que pues yo trabajé en muchos sitios yo trabajé desde spa estuve en intercontinental trabajé con acupunturista o sea me moví literalmente por todos los ambientes de lo que es el ¿verdad? donde el masaje se trabaja este hasta que hace pues lo hace 11 al 2010 surgió la licencia con esta exigencia de estudios específicos mil horas o sea hace 11 años pidieron las mil horas mil horas que ya yo tenía desde hace veintipico atrás y muchas escuelas aquí lo que tenían son 500 horas o sea que yo te diría que yo llegué en el momento justo y en verdad yo lo digo yo siempre digo gracias a Dios que yo me bajé en aquel día en ese sitio y tuve esa experiencia ¿verdad? pues fue una experiencia lo que yo tuve en ese instituto que yo me acuerdo de todo lo que yo vivía ahí y todo lo que aprendí que hoy en día yo veo mucho ¿verdad? muchos de estos cursos innovadores y yo digo bueno eso yo lo aprendí veintiún años atrás este pero es bien interesante cómo ha evolucionado ¿verdad? se es la parte esta y la ley surge por eso mismo por la parte de todos estos sitios clandestinos donde el masaje se utilizaba exóticos como todo le da un mal nombre a la profesión si yo sé que tú los conoces no pero que le dan le dan un mal nombre a la profesión como tal de un masajista que acá a nivel de Estados Unidos a nivel de los equipos profesionales de fútbol pelota baloncesto ellos tienen sus masajistas que viajan con los equipos y todo para mantener a esos atletas en óptima en óptima condición para poder hacer los juegos es interesante ahora mismo hay una controversia aquí en Estados Unidos con el quarterback de Sean Watson que él sí se fue por el lado que no era y por eso le ha costado millones de dólares en su y lastimó su reputación como tal también no sé cuál es la diferencia entre terapéutico y un masaje normal que tú cojas en cualquier otro lugar o sea de espada o terapéutico yo yo como ¿verdad? como profesor pues la diferencia para mí no existe este yo te podría decir que de un masaje relajante que es lo que mencionan por ahí los spas yo te podría decir que sigue siendo terapéutico este ¿por qué? porque si tú das un masaje relajante es porque realmente tú necesitas bajar un nivel de ansiedad de estimulación nerviosa para un equilibrio una amostasis en tu cuerpo cuando hoy en día las esteticistas y bueno y traigo esta colación porque aquí en Puerto Rico ya no tienen licencia y ofrecen masajes sin licencia que eso es ilegal yo diría que ni siquiera es un masaje relajante ya eso es un sobo porque un sobo tú lo das en tu casa a tu hijo sin ningún conocimiento ¿verdad? aunque puedas tener conocimiento pero jamás y nunca sin estudiar masaje estamos hablando que un terapeuta de masaje tiene que estudiar literalmente patología tiene que estudiar terminología médica anatomía y fisiología quinesiología estructural que entra la parte de lo que es la biomecánica del cuerpo origen e inserción de los músculos o sea si tú no tienes ese conocimiento exacto si tú no tienes ese conocimiento tú lo quedas en un sobo no es ni siquiera un masaje relajante ¿por qué yo digo esto? porque si vamos a suponer tú tienes una hipotonía muscular o sea que tú tienes un bajo tono muscular y tú das un masaje relajante tú puedes afectar a esa persona en algún aspecto una presión baja por ejemplo una persona que padece de presión baja tú le das un masaje relajante demasiado bajo y eso baja la intensidad o le sube la presión otro de las falacias por ejemplo con el masaje deportivo que entra la parte de lo que es el correr o cualquier otro deporte la gente piensa masaje deportivo piensa masaje rápido y depresión fuerte eso es otra falacia porque todo depende de eso en el transcurso vamos a ver cuáles son las etapas y ahí es donde como yo digo se separan los niños de los adultos por eso es bien importante para un corredor que es mejor el masaje pre cajera o después de la carrera o hay alguna diferencia me están leyendo la mente eso me asustó pues mira este yo en el caso de la carrera la carrera depende de cuánto es que tú vas a correr no es lo mismo un corredor de 100 metros que es un ejercicio anaeróbico versus un corredor fondista que es un ejercicio aeróbico eso eso ya hay pues hay una diferencia eso es una dos que por ejemplo el masaje todo depende de por qué con qué propósito es que yo voy a dar el masaje o sea y en qué momento lo voy a dar este podría ser que un corredor de 100 metros yo podría estimular a nivel trófico el músculo para que cuando se pare en la en la línea ya esté activo versus un fondista que desarrolla una verdad un calor una resistencia según va corriendo o sea que no hace falta yo estimularlo porque lo estaría como quien dice fatigando antes de empezar la carrera o sea que todo depende de las etapas y todo depende de la dieta yo como cliente voy donde te digo mira yo tengo este evento yo quiero hacer ahí es que viene tu expertise y tú me dices no no mira tú no debes hacer este este masaje ahora debes pues hacer tu carrera estiramiento lo que vayas a hacer a la carrera y pues tú vuelve aquí yo te te voy a ayudar pero debe ser todo depende de cuándo es que tú llegas todo depende de cuándo es que tú llegas hasta la oficina si fueron 2 3 4 5 6 días anteriores por ejemplo te doy un ejemplo que recientemente hace dos semanas una muchacha llegó a la oficina la atendió una de mis terapeutas y la muchacha llegó que no podía ni mirar el cuello con los coping marcados en todos los paravertebrales pero sangre o sea bien un hematoma más fuerte explícale a la gente lo del coping que no todo el mundo sabe no son lo que es el proceso del coping que son las 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 son las copitas estas que succionan este exacto y eso uno ve competencias ve a los atletas a veces con moretones en la espalda con las con las marquitas exacto exacto ese ese tiene también otros pero tiene diferentes propósitos o sea por ejemplo hay personas que pueden utilizarlo como un tipo de detox hay muchos países donde te ponen coping en toda la espalda o sea cuando tú tienes un hematoma pues tu cuerpo va a buscar equilibrar y sacar eso del sistema y va a estimular ¿verdad? el sistema circulatorio linfático y eso pues obviamente te va a crear cansancio te puede crear fiebre o sea que eso para un atleta pero no es lo adecuado ¿ok? si yo fuera a trabajar coping con ¿el qué? de lo de esa parte de no yo vi que se hizo famoso con el nadador este Michael Phelps Michael Phelps o sea ahí fue que se hizo Michael Phelps sí fue que la gente lo veía con las marcas y ahí fue que eso cogió un oje más grande todavía pero no sabía las consecuencias pero hace cuando cuando él lo utilizó 10 yo creo que como 10 años más atrás con una alfombra roja estas actrices como y cantantes Madonna y toda esta gente tenía también los trajes escotados con esas marcas y es igual que el K-Tape el K-Tape por ejemplo yo lo empecé a trabajar al 2010 cuando fue las olimpiadas especiales en San Juan que estaba Santini y el Kinesio Tape cogió un auge cuando salió esto en la NBA y entonces Revolu o sea que esto lleva estamos hablando que el coping cuando hablaste de Santigual nuestras abuelitas con las velitas de pesetas o de chavitos o de señor las ponía con el baby foot y la pasaban por el abdomen este o sea que el coping ha existido también por mucho tiempo y quería decirte la parte de Santigual en la medicina oriental el abdomen es el JARA el JARA es el centro de energía del cuerpo ¿por qué? porque ahí están los nutrientes ahí es donde el cuerpo absorbe los nutrientes donde se equilibra ¿verdad? todo lo que es la parte de las energías por eso es que se trabajaba el abdomen para que de ahí partiera ¿verdad? la homeostasis del equilibrio del cuerpo o sea por eso se santiguaba en que eso es conocimiento empírico o sea eso es ya por instinto muchas veces por instinto hacemos las cosas oye a medida que vas hablando siguen surgiendo las preguntas y tocaste un punto ahí del del K-Tape hemos visto en los expos de los maratones o en algunas carreras que gente que tiene negocios y pone un booth en los expos pues ofrecen ponerte el K-Tape eso cualquiera puede coger por ejemplo yo con un chamaquito que quiero que trabaje en mi booth ayudándome a vender y yo le digo mira el K-Tape va aquí 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 y él lo pone o en verdad tú tienes que tener un conocimiento de cómo poner el K-Tape o sea que no cualquiera puede ponértelo efectivamente porque cualquiera te puede poner el K-Tape pero que se lo aplique de la manera correcta pues yo supongo que tú tienes que tener algún tipo de conocimiento ok el K-Tape viene de lo que es Kinesiology Tape Kinesiology es el estudio la ciencia del movimiento tiene que ver con lo que por ejemplo el bíceps el bíceps origina en lo que es la la apófisis por encima de de la clenoide supra clenoidea ¿verdad? que es la parte interna donde conecta el húmero yo tengo que saber que el origen uno de sus cabezas empieza ahí y su inserción es el radio y si yo voy a trabajar bíceps si vas a trabajar bíceps para con el K-Tape yo tengo que saber ese origen inserción porque tiene que ver con origen inserción de lo que es la kinesiología o sea yo tengo que saber cómo corre la fibra muscular yo tengo que saber también porque el K-Tape dependiendo para que sea yo puedo relajar el músculo o puedo fortalecer el músculo para eso el K-Tape si lo has visto tiene como él estira o sea tiene una una flexibilidad él es poroso él no es sellado ¿verdad? y tú puedes estirarlo a un 100% puedes estirarlo a un 50% 25% todo dependiendo qué es lo que tú quieras hacer o sea que tú puedes ponerlo porque fuiste a YouTube y entraste y lo pusiste se ve bonito es igual que que el coping por ejemplo el coping tú ves mucho tú ves mucho si te fijas y yo estoy seguro que ahora te vas a fijar cuando tú entras a muchos terapeutas de masaje por ahí o personas que aplican en el coping tú vas a ver que forman imágenes o diseños con los coping todo es como que un triángulo un tranquilito y si pongo aquí uno va acá o sea es parejo se ve bonito se ve bonito pero no funciona exacto ¿por qué? porque se supone que el coping trae más descompresivos o sea origen inserción cuerpo muscular movimiento o sea hay mucha ciencia ¿verdad? detrás de de lo que es esa aplicación igual pasa con el Tera las terapias las pistolas de percusión todo el mundo pone una pistola ah me duele ahí ok pero tiene que hay que tener un conocimiento de de qué músculo estoy trabajando qué tiempo qué presión para que tenga el efecto o sea no es poner la pistolita ahí que yo sienta que está tocando hay veces que hay que profundizar para activar para desactivar el punto neuromuscular o sea es todo esa es la parte donde envuelve el conocer la ciencia ¿verdad? detrás de todas estas aplicaciones que pueden ser funcional como también puede ser perjudicial en el caso de un atleta que son unos los temas que yo ¿verdad? abundo con mis estudiantes y que recientemente lo tuvo un mini simposio y lo dije tú puedes decir que eres un terapeuta de masaje deportivo pero si tú no sabes cómo se mueve esa articulación si tú no conoces al atleta si tú no sabes qué músculos son los más afectados en tal deporte o sea no es lo mismo tú correr flat a tú tener una cuesta como la Norsa Daray envuelta en la carrera y en qué milla tienes que hacerla si te toca la milla 12 esa es como como duele pero en otras palabras la pregunta que hizo Manzano de que si yo cojo a este muchacho hoy y lo tengo en el bus y lo pongo a poner tape o a darle a la gente con la la terragón esta por donde quiera y pues no yo me imagino que ellos le darán una explicación general básica básica pero aquí yo no lo he visto mucho aquí yo no lo he visto mucho pero cuando tú vas a un expo en Estados Unidos pues obviamente hay tiendas que que son este distribuidores de K-Tape entonces te ponen un letrero se pone K-Tape pero yo no sé si esa persona que me está poniendo el K-Tape por ejemplo cuando a Héctor cuando fuimos a Virginia le pusieron el K-Tape que que él parecía más que carne y obviamente para quitárselo fue un problema porque el tipo es casi un orangután este y para quitárselo después fue un problema entonces yo veo ahora mismo que tú tocas ese tema del Asteragón este que es un producto no estoy criticando el producto pero cuando te venden un producto como ese y no te dan una explicación sino que simplemente tú lo compraste y te lo llevaste y lo que eso tiene una inscripción es que el puertorriqueño usualmente no lee nada bueno ahí ahí el problema es el puertorriqueño que no lee nada que ese 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 es otro punto o sea el Teragón por ejemplo si tú compras en la Mini la Mini pues no te viene con primero que el Teragón el Terabody tiene una aplicación esa aplicación si tú corriste te dice cuáles son los músculos las áreas y el tiempo que tienes que pasar la pistola o sea eso lo tiene Terabody la Teragón Pro la Teragón Pro tiene hasta que si tú no estás presionando el punto como es debido el A te dice tienes que presionarla a través de Bluetooth se conecta y te toma el tiempo y todo o sea de las pistolas de percusión esa para mí es la mejor las demás son más vibracionales no son percusionales no son de percusión la pregunta eso tiene que tener una frecuencia ¿verdad? depende de la frecuencia en que hace la vibración y todo esto tiene que tener unos range es lo que pasa es que la vibración percusión o sea tiene que tener un timing de cuántas percusiones por minuto ocurren para realmente ser de percusión o sea si tú coges una Teragón versus una de esas de esas de esas de estas tiendas y tú la aplicas tú vas a ver la diferencia o sea tú vas a ver la otra que es te da la percusión te toca pero no profundiza como la como la Teragón entiendo o sea que eso es otro aspecto digo yo es mejor porque no te va a lastimar la vibración no te va a lastimar tanto como la percusión oye Javier disculpa que ahorita te interrumpimos la el recuento que estabas haciendo del de la muchacha que se había hecho el que llegó a tu consultorio y pues después que llegó el consultorio la terapeuta la pasa y justamente el día antes se había dado un masaje o sea el terapeuta fue quien la puso en esa situación un terapeuta no sé cuál fue la cuestión es que cuando cuando estábamos en la entrevista ella tenía juegos de Bolívar Playero en creo que era al otro día o sea algo así era al otro día o dos días o sea si tú vas a a una a una carrera o a cualquier de este evento deportivo o sea tú no puedes trabajar trigger point contractura o sea porque tú vas a tener esa atleta con dolor en el momento del deporte porque tú tienes que dar un tiempo de recovery o sea volvemos o sea si no hay un conocimiento realmente de lo que es la recuperación de un músculo después de yo aplicar el masaje va a ser bien perjudicial yo digo yo le contesto a mis estudiantes yo digo ustedes se imaginan que esa muchacha fuera un draft donde fuera el scout ese día a ver para dar una beca y ella con ese dolor o sea hay una responsabilidad detrás de tú decir masaje deportivo o sea el deporte o sea hay una parte emocional hay una parte donde estoy seguro que si tú te ablas un tobillo y pasan siete maratones y no puedes correrlo lo vas a sufrir no claro o sea y mas si fue un un muchacho que me dio un masaje y me lastimó que estoy seguro que ha pasado porque si en los niños hay de todo y y mas cuando se prolifera un algo que algunas veces como en toda profesión pasa hay gente que lo hace por el dinero y no le importan las consecuencias y y te coge a todo el mundo y venga que yo te voy a arreglar y a la verdad lo que está haciendo es un daño que la gente debe tener un un conocimiento básico de que que es lo que está buscando y que producto él espera tener y y y por eso te tenemos hoy aquí para que nos explique bien todo esto que estamos aprendiendo muchas cosas que no sabíamos en verdad que yo estaba yo estaba buscando la página de de quien distribuye este este TeraGone en Puerto Rico que es el fitness PR y lo primero que sale es una foto de Javier el nene sabe ¿cómo es que se llama el el muchacho de Raúl Rondón Raúl Rondón es que estaba buscando el nombre aquí si no y yo yo me metí a la página yo me yo me certifique yo yo cogí cursos de TeraGone o sea porque yo no te vendo nada que yo no verdad número uno que no pruebe y número dos que no hay una ciencia detrás de eso este y yo se lo digo a la gente o sea si ustedes están trabajando con TeraGone porque me dicen que es cara y yo ok ustedes han probado la de Costco yo una vez yo abrí cuatro cabinas y me faltaba una y fui a a Costco a Costco compré una y así como la probé le dije mira guarda eso ni la saque y tuve que invertir en otra o sea ustedes realmente han cogido el curso para saber cómo trabaja esa máquina cómo hacerlo no ahí es donde empezamos mal o sea hay que certificarse para aprender a trabajar maquinaria o sea como una TeraGone y a la gente verdad que que me está escuchando y nos va a escuchar es bien importante si usted va a ir a un teraporte de masaje lo primero que usted tiene que pedir es licencia cuál es su número de licencia déjeme verlo usted tiene o sea eso es lo primero y no solamente la licencia porque hay un registro detrás de esa licencia porque la licencia no se renueva la licencia sigue flat o sea porque hay unas educaciones continuas que todo terapeuta debe tomar verdad y el registro es quien te dice que es lo que está vigente y que verdad ha correspondido a tomar sus clases de educaciones continuas o sea que eso también es importante eso es importantísimo que que la persona que tú escojas sea la que esté que esté entrenada de la manera que debe ser oye cuántos créditos continuos usted tiene que hacer normalmente son treinta y ahora eran treinta subió con el revolueste que escucharon lo de la clase de LGBT este que creo que la guitarra ahora no es obligado no sé todavía está ese revolu este lo del COVID pues está como en treinta y dos treinta y tres horas este y son catorce de masaje full este o sea que eso es cada tres años que hay que renovar cada tres años este me gustaría saber también cómo cómo cambia el masaje porque hemos visto en carreras en Puerto Rico que se ofrece masaje antes de la carrera y también lo hemos visto trabajando después de la carrera que a qué que trabajamos antes y qué trabajamos después cómo cómo cambia la la manera en que atacamos los músculos del cuerpo en el masaje pues mira una una de las cosas que hacemos al principio básicamente es lo que viene siendo un precalentamiento a nivel manipulativo lo que es calentar el músculo que cree una hiperemia esta inflamación necesaria para para que el cuerpo empiece a adaptarse al ejercicio que vamos a estar haciendo ese intercambio verdad en la parte de los capilares entre oxígeno y el CO2 es como que dar un preámbulo a lo que va a pasar o sea por eso en la parte que hablé de de la carrera de 100 metros versus fondista es sumamente importante verdad que muchas veces a los fondistas no le hacen falta verdad ni siquiera un masaje en el día del evento no le hace falta quizás una asistencia en estiramiento este muchas veces tampoco porque hay un estiramiento hay estiramientos dinámicos verdad que que funcionan de lo más bien todo depende de la persona en el caso de de lo que es el post deportivo lo que es el famoso post deportivo es que se trabaja buscar eliminar ese dolor que puede estar surgiendo en el momento en que termina ahora bien hay que tener mucho cuidado verdad porque no todos no todos músculos tienen la capacidad de tolerar una manipulación luego de un evento y me refiero a terminé paso 5 minutos y me acosté a coger el masaje verdad debe haber un proceso de enfriamiento muscular hay una de las cosas que habla de lo que es este bajar la la cantidad de y se me fue la palabra lo que acumulamos cuando el lactato verdad que es lo que se crea el ácido láctico ajá el ácido láctico ese ácido láctico muchas veces nos nos lleva a a nosotros decir que queremos bajar ese lactato verdad ese otro nombre que será pero realmente ese ácido láctico ese lactato que se crea después de la carrera es bien importante para el proceso de recuperación del músculo porque nuestro cuerpo necesita una energía adicional no solamente para correr sino que cuando tú estás recuperando ese músculo está gastando energía para poder entonces recuperar si yo elimino ese proceso pues puedo tener un atleta que no tuvo un enfriamiento completo por eso lo que se dice es que muchas veces cometemos el error por ejemplo en el Lola que yo siempre normalmente he estado con el negocio allí este año no voy a estar de darle masaje luego ahora bien no es lo mismo darle masaje a un atleta no frecuente de maratón que vienen siendo baloncelistas no sé cualquier persona que no sea hay diferentes tipos de fibras musculares que son tipo 1 tipo 2 tipo 2 que toda esa parte tiene mucho que ver en cuestión de la recuperación un corredor fondista donde en su cuerpo abunda el tipo de fibra 1 va a terminar la carrera y se comió el guineo y siguió para adelante y tú como que mira no coge masaje no le hace falta el guineo no le hace falta tres cervezas dos chitvegers tres ah bueno pero eso es más allá más abajo olvídate ya nuevo vamos por encima por eso estás por eso estás como estás no yo estoy bien que te pasa estoy bebiendo café pues eso es lo que la diferencia un corredor que no es normalmente frecuente como maratonista pues va a necesitar ese masaje pero debe pasar un proceso de enfriamiento por lo menos un par de minutos lo ideal sería que el masaje sea el otro día este después de la carrera eso sería que no puedes bajar las escaleras uno bajando las escaleras de ladito si es que depende depende de cual de quien sea que va a poner el masaje y quien termine la carrera porque hay gente que sigue chilling y te pregunto el masaje precarrera sustituye el calentar para una carrera no 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 porque acuérdate que el el masaje o sea nuestro músculo necesita crear una contracciones ¿verdad? hay una contracción concéntrica y una excéntrica que es la contracción donde el músculo se contrae para cortar la articulación y la excéntrica es cuando el músculo se contrae para ayudar a alargar la articulación ¿ok? si es un masaje eso no pasa normalmente en un masaje tiende a ser pasivo el recibidor o sea no está estimulando la actinemiocina que son las que ayudan a que se contraiga dentro de la fibra el músculo o sea que no jamás y nunca sustituye o sea se supone que si fuera el caso que voy a dar un precalentamiento un masaje precalentamiento debe ser por lo menos con media hora de anticipación para que entonces después el atleta llegue y haga su entrenamiento normal como si fuera en el caso de baloncesto por ejemplo estamos adentro en camerinos se dieron masaje a 15 minutos antes de salir salieron hicieron su calentamiento o sea y también depende de cada persona o sea esto no es algo que es general o sea esto es dependiendo de la persona que yo voy a tratar hay personas que necesitan el masaje tan pronto terminan y salen chilling hay personas que se van y al otro día es que necesitan el masaje o sea cada persona es diferente los equipos profesionales en Puerto Rico ¿tú crees que toman en consideración el rol del masajista como algo imprescindible o tú ves que hay equipos que lo tienen otros no y lo que tiene es otro tipo de ¿verdad? de coach de profesional entrenador si normalmente los equipos de Puerto Rico lo que abunda es el athletic training o verdad este si el athletic training en el caso por ejemplo yo tengo bien de cerca a José Cruz que es el que trabaja con el equipo nacional de Puerto Rico que estuvo con el equipo agresivo este pero obviamente es otro tipo otro tipo de concepto ¿verdad? porque ahí involucra mucho lo que es el ejercicio hay un proceso de entrenamiento involucra como que todo en conjunto este ahí el detalle es que obviamente cuando tú estás trabajando con un equipo como ¿verdad? como son 12 13 14 jugadores siempre vas a atender más a unos y a otros pues tienes que darle como que dejarlos atrás porque obviamente el tiempo de masaje y todo lo demás este pues como te digo hay que buscar las estrellitas para darle masaje oye Javier tú que tú conoces tu tu mercado y conoces conoces por lo menos Puerto Rico en cuestión de como profesor como como negociar que tienes negocio de masaje ¿cómo estamos nosotros en Puerto Rico? ¿qué tan confiable es el mercado? de que alguien va a buscar un masajista terapéutico y va a conseguir el que o usted tiene algún tipo de asociación que la gente puede ir y buscar ok yo vivo en esta zona hay esta oficina aquí puedo ir y estoy seguro de que estoy con un profesional del masaje como tal miren en Puerto Rico tú sabes cómo es Puerto Rico igual que en Puerto Rico así mismo está la profesión del masaje ya lo dijo Vapona ahí ya lo dijo Vapona en Puerto Rico no me duele el cuello porque me está el detalle es que todo es político por ejemplo la junta de masaje hasta ahí llega hasta ahí vamos si no hay hasta las universidades eso es otro tema pero afecta a las profesiones yo creo que digo y eso no ha habido a vos en cuestión de la recinto de ciencias médicas y ese revolución con la política yo creo que es parte del proceso pero igualmente pasa con las partes privadas escuelas privadas ok o sea que eso no se va a quedar sin tocarse y sin afectarse la junta de masaje la junta de masaje no dale si decías de la junta de masaje la junta de masaje pues ahora mismo quien nos dirige es una naturópata esta tiene licencia de masaje pero no practica full de masaje pero obviamente para nosotros sería lo ideal sería que quien esté ahí al frente sea alguien que se ponga en mis zapatos día a día este porque es como yo velar agricultura yo no sé nada de agricultura poco siempre pero un recaudo tú sabes este así que pues yo te diría que dentro de todo estamos un poco mejor como profesión pero nos falta crecer mucho ahora mismo hay una reválida que políticamente permitieron una provisional por dos años entonces no hay gente con permanente tenemos instructores en universidades con provisionales donde la agencia acreditadora te exigen dos años de experiencia pero dos años de experiencia son dos años provisional pero no tiene experiencia educando otros terapeutas pues entonces ahí es donde pues estamos como estamos y el masaje terapéutico hacia dónde está evolucionando cómo está evolucionando hay algo nuevo hay nuevas técnicas o son cosas que se han aprendido por el tiempo y eso es lo que hay por los siglos de los siglos yo creo que más que cuestión de técnicas yo he visto muchas técnicas que ya se han se sabían pero se cambia el nombre y una forma de marketing de cómo vender las técnicas para que tú las adquieras y las aprendas yo creo que eso es lo o sea un deslizamiento vascular es eso no hay otra forma de tú hacerlo que no sea con antebrazos no sea con el puño que no sea con la mano más bien yo creo también la parte de la ciencia de cómo hoy en día se habla mucho de la fascia nuevamente porque hace muchos años atrás se habla mucho de la fascia que tiene que ver con con lo que es el tejido conjuntivo que está entre las fibras musculares que se se aprieta y eso aprieta la fibra y eso te limita el movimiento más ciencia yo creo que más el estudio dentro del cuerpo es lo lo más que se está tocando tocando ahora este pero dentro de lo que para mí el masaje deportivo todo lo que tiene que ver con la parte deportiva para mí es el complemento de de todo para mí en un curso yo te podría decir que el masaje deportivo es como que si tú no si tú no tienes todas las técnicas dominadas tú no vas a poder dar masaje deportivo eso es como la prueba final o sea si yo necesito equilibrar lo que es el agua dentro de tu cuerpo porque tuviste una inflamación tuviste un edema yo necesito dar un drenaje linfático si tú tienes una contracción a nivel de la fascia promover por la liberación miofascial si tú tienes una contractura promover para la parte de lo que es la liberación de posicionamiento con un kilomasaje con su eco o sea que dentro del deporte tú aplicas todas las técnicas o sea que el masaje deportivo más que una técnica de masaje es un complemento de conocimientos y saber cómo aplicarlos o sea eso es como un masaje geriátrico un masaje geriátrico es lo mismo o sea es lo mismo que yo sé aplicado a las patologías y condiciones de esa población jamón jamón debe estar ya ahí por ahí ya ya Marzano te está copiando hace tiempo Javi cuáles son las condiciones hablando de geriatría y y de la edad de Otero y la mía que que es cuáles son los problemas que tú más encuentras en gente como nosotros en en cuestión de 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 problemas eh de 50 plus que tú tratas de 50 plus qué es lo más que tú encuentras mira no 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 se duerman yo creo que desde los 30 y pico ya lo que es el carpal tunnel lo que es el impeachment del del supraespinoso en el hombro eso está o sea no es envejeciente solamente estamos hablando que desde la juventud ya están teniendo esos tipos de problemas acuérdate que estamos más pasivos como sociedad y eso lleva a que tu cuerpo envejezca más rápido verdad después de los 50 los dolores del envejecimiento es igual que el dolor de los adolescentes verdad cuando van en crecimiento eso no como yo digo no los para nadie ahora uno puede eh lo que es el el lentecer un poco ese proceso verdad haciendo ejercicios haciendo las carreras que que ustedes hacen manteniendo ese movimiento para las mujeres es bien importante el ejercicio en el caso de lo que es la la parte de la la producción del estrógeno para que se mantenga verdad como yo digo joven en ese aspecto y pues no se endurezcan las fibras musculares esas son las más que que están como yo digo sufriendo en cuestión de dolores verdad pero esa la fibromialgia por ejemplo una de las condiciones que son súper frecuentes en mi oficina este y el dolor del hombro los hombros esa esa parte del del suprespiroso que no pueden levantar hacer una abducción completa elevar el brazo completo eso es lo más que se está dando pero el celular esos todos los niveles o sea porque estamos hablando que que dicen de los millennials pero los las personas mayores tú las ves más encabezadas en el celular que los mismos jóvenes este esa posición de la cabeza ese peso de la cabeza las cervicales este y en los niños el estar en una silla de gamers con las piernas arriba más encorvados déjame tapar mi silla pero tú no pero déjame hacer déjame hacer un disclaimer esta silla yo la uso solamente para hacer el podcast porque yo la compré para jugar yo estoy haciendo el podcast ahora mismo yo tengo el playstation debajo y el monitor que estoy utilizando para hacer el podcast es el monitor que yo uso para jugar cuando empezamos exacto cuando empezamos la transmisión que estuvimos hablando antes de grabar el episodio tú viste que yo estaba sentado en un recliner tirado para atrás porque esa es mi silla tirado para atrás ya tú sabes como viejitos viejitos de 80 la silla de la silla esta la silla esta es porque estamos haciendo el podcast y ahora lo estamos haciendo en video y se ve más profesional no me vería más viejo más abuelo sentado en el recliner y obviamente el micrófono no llega hasta allá pero es bien importante lo que estás diciendo del celular porque por ejemplo yo hace más o menos dos meses atrás yo me hice las pruebas para yo vi un anuncio en la prensa de se tratan dolores en la rodilla y básicamente era una clínica de quiropráctica en Caguas y yo fui para allá y obviamente pues ellos me ofrecieron otras alternativas como el laser este que ofrecen para regenerar los tejidos en las rodillas y eso este pero cuando me sacan las placas yo básicamente estaba bien tenía un poquito de desbalance hacia un lado una pierna parece que la tiro más que la otra pero lo que ellos más trabajaron fue la posición mía del cuello porque ellos me enseñaron las diferentes etapas de cómo el cuello va afectándose y aunque aunque mi cuello no era completamente o sea ya estaba perdido básicamente él me dice mira tú estás en la primera etapa el cuello no por el gesto del cuerpo no no el gesto del cuerpo salió bien el cuello estaba bueno pero el gesto va subiendo el tipo dijo vamos a reglarte el cuello los demás vamos a tirar para la basura pero me dijo mira y lo que tú tienes lo podemos tratar y de hecho con las pistolas donde más me dieron terapia fue con las pistolas que estábamos jolando ahorita y básicamente es el celular el celular y yo trabajo en sistemas yo trabajo sentado todo el día en una pantalla computadora y tú entiendes en colvarte cuando con el tiempo te encorva y ya yo tengo más o menos una pequeña jorobita pero pero este que es bien importante y de hecho aprovechándote esto que anuncian este que es como una donde tú pones el cuello es como una malla plástica que simula la curvatura del cuello y la anuncian para tú acostarte en el piso y poner y recostar el cuello ahí para que para que se estire supongo yo eso tiene algún tipo de efecto o esto es solamente marketing yo creo que tiene más efecto en el bolsillo este yo te diría que con una toalla lo que pasa es que con una toallita tú puedes crear un bueno después que esté dura que esté ya ready para hacer un pudín para hacer un pudín pan de agua pues tú creas una ¿verdad? un bollito que dé más o menos este tamaño y te acuestas en el piso ¿verdad? y que estés cómodo y que toque la cabeza y obviamente ahí vas a estar cinco o siete minutos ocho minutos porque te va a empezar a doler ¿verdad? te va a empezar a molestar e incomodar ahora eso es consistencia este y prácticamente eso es lo que vas a empezar a crear ahora bien si si tú haces eso tienes que buscar también la forma de hacer ejercicio músculo de lo que es crear fuerza o sea la la sobrecarga cuando hablamos de sobrecarga es como tú correr y tirar tu pie hacia el lado derecho o sea tirar tu cuerpo hacia el lado derecho vas a sobrecargar todo tu lado derecho o sea y vas a desbalancear tu cuerpo eso mismo pasa con la toallita si vas a vas a mover el hueso pero quien mueve el hueso es el músculo o sea que si tú no creas fuerza en el músculo la resistencia lo que vas a crear es una sobrecarga entonces vas a buscar un balance y no vas a hacer nada o sea por eso muchas veces cuando se da terapia física que te mandan a hacer ejercicio ¿verdad? aquellos que no escuchan que no están escuchando si a ustedes le mandan a hacer ejercicio eso es parte del proceso de recuperación y si no lo haces no vas a mejorar o sea son cuatro pasos número uno bajar la isquemia que es el dolor número dos es estiramiento número tres es crearle fuerza al músculo y número cuatro resistencia sin eso no va a haber mejoría en ninguno de los aspectos cualquier lesión exacto te voy a hacer las últimas las últimas par de preguntitas la otra es estos aditamentos hay un hay un médico chino que aquí en Estados Unidos es bien famoso con esto el doctor de impulsos eléctricos para tus músculos que supuestamente te ayudan y esto como tú ves esa técnica también porque hay mucha gente que cae en eso pensando que se sientan en el sofá de la casa se ponen par de shots eléctricos así en los músculos eso que comprime el músculo los que crean los que crean abdominales exacto se creen que bueno hay mucha gente que se creen esos cuentos porque pero yo lo he visto para los muslos yo lo he visto como paraterapia después no no pero acá el doctor yo creo que yo sé lo que te va a hacer el doctor el hoyo pero pero el doctor el doctor el doctor este tiene tiene 20 y vende aquí vende como el demonio diferentes aditamentos que son ellos los ponen en los muslos en las espaldas diferentes y es con impulsos eléctricos que te te hace reaccionar el músculo como tal no sé que tú que tú te iras eso es como un tense o sea eso es un tense tradicional que es un estímulo nervioso un estímulo de corriente que va a estimular lo que es la fibra muscular y ahora volvemos a tiene que existir una correlación entre de lo que es el cerebro y el músculo o sea si yo no mando mi músculo a moverse no puede haber una memoria o sea si no eso es más bien una rehabilitación o sea es igual que cuando tú vas a un terapista físico sabes que el tense tiene diferentes niveles que lo regulan hay uno que es como que va subiendo y pa tumba hay otro que es tum 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 o sea que todo depende de qué es lo que se quiera lograr con ese músculo que es lo que haya pasado a la persona o sea eso de los abdominales obviamente por ejemplo llevando el caso ¿verdad? tomándolo de ejemplo este si no hay un movimiento de de yo decir contrae músculo hay un movimiento articular o sea no hay forma no hay forma de que al menos que lo atrofies el músculo o sea que lo lastimen y lo quieras llevar a la cañona a que se quede en ese estado pero eso es atrofiar el músculo o sea lo vas a afectar Javier ¿dónde la gente te puede conseguir si tienen una pregunta de si vamos vamos a poner gente que vive en el área oeste en el área este en el sur que quieren conseguir un buen terapista y tú me imagino que tú tienes los contactos y sabes quién quién en las diferentes áreas que quieran contactarse contigo preguntarte o a lo mejor pasar por tu oficina a hacerse un buen masaje terapéutico danos tu plataforma donde te pueden conseguir y todo eso pues mira este yo tengo dos plataformas una es la del negocio y otra es la parte educativa está lo que es energypr.com así mismo lo vas a encontrar en Instagram Facebook este energypr o energy wellness estudio ¿verdad? energy es i-n-n-e-r-g-y energy este y el otro que la otra página mía que es inmasterpr o inmaster puerto rico ahí tengo lo que es este Facebook Instagram YouTube este próximamente la página web concurso de masaje online este ofrecemos talleres chat hay montones de cosas y a mí en confianza este ¿verdad? me pueden contactar tengo muchas personas terapeutas que puedo recomendar en el área principalmente de Cagua que tenemos por Ponce se fue para Estados Unidos pero igual podemos ayudarlos a buscar en mi área tengo varios tengo a Freddy Rivera que es súper bueno tengo a Jorge González en mi oficina tengo seis terapeutas con cualquiera de ellos en confianza o la de las piedras que es Nina ahora Vitae PR que ella trabajaba con el CrossFit que está allí ella trabaja en familia quiropráctica por ahí por las piedras sí con Wally ajá pues ella trabajaba allí este sabe con cualquiera yo se llamara Dani que está en mi oficina en el área de Mayagüez también conozco de Nira García Anthony Anthony o sea que confianza pueden contactar sí de todas maneras nosotros vamos a poner todos los vamos a poner todos los links en la descripción del episodio donde te quieran conseguir así que espérenlo ahí también lo pueden conseguir Contra muchas gracias Javier de verdad que hemos aprendido porque hay muchas cosas que no sabían y se aprende te lo agradecemos infinitamente que tú hayas estado con nosotros hoy y has dado todas esas explicaciones y un poquito más nos hemos desviado para todos sí no ahí hablamos hablamos un montón de cosas verdad y dentro de eso pues dentro de los beneficios del deportivo que verdad una de las cosas que quiero dejar claro es que el propósito principal de un masaje deportivo debe ser lo que es mejorar el rendimiento del atleta ese es el propósito o sea el rendimiento el rendimiento es que si tú entrenaste fuiste a coger un masaje a los dos días yo tengo muchos corredores que van fueron sábado a correr salieron de correr se montaron en el carro y llegaron al estudio y cogieron su masaje los ayuda a que el próximo día de entrenamiento sea mejor y puedan rendir más o sea esa es la idea de lo que es el masaje tener una una adaptación verdad saludable perfecto tremendo nosotros vamos a comenzar entonces a dar la información de las redes sociales y donde pueden escuchar Corriendo 50 Corriendo sobre 50 está en todas las plataformas de podcast como dijimos al principio estamos en en iphone como apple podcast estamos en google podcast iheart pandora spotify si no tiene nada de eso si le dan al link en nuestras redes sociales lo va a llevar a la página de internet que es www corriendo sobre 50 punto com recuerde que estamos en todas las plataformas de social media como facebook como Corriendo sobre 50 podcast en instagram como Corriendo sobre 50 y en twitter como podcast cs50 visítanos danos like danos follow queremos seguir subiendo nuestra comunidad de escuchas un puntito gracias a todos los que nos escuchan nos han hecho el número uno en todos los estados unidos de habla hispana número 86 en el renglón de podcast de correr en estados unidos así que con mucho orgullo seguimos llevando esto gracias 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 y seguimos 86 a nivel de todo el listado y los primeros en habla hispana los primeros en español en los podcast de Ronnie los otros no se ven gracias a Dios Cotero no está en Puerto Rico mi riñón se lo agradece este y mis piedras también así que síganos danos like escúchanos comparten nuestra información sabes que nosotros siempre vamos a estar dándote información de los últimos eventos en Puerto Rico vamos a hablar de ellos y recuerda que somos la voz del corredor si tienes alguna nota que hacer sobre algún evento déjanosla llegar nosotros vamos a déjanosla llegar y nosotros así pues nos haremos cargo de la cuestión así que Javier muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde te agradecemos tu tiempo señor Otero que la pase bien hasta la próxima claro que sí ahorita nos vemos nos vemos dentro de dos semanas y medio dos semanas te voy a ver sufriendo lo único que te sirve es el cuello así que el resto bótalo sí y el problema es que el cuello no es el que corre es el resto así que nos vemos mi gente cuídense hasta la próxima chau